Mi nombre es Víctor Piña, bolsero de Piaja del Estado de Aragua. Hoy nos encontramos aquí en la sede de Fontudo, exigiéndole a la presidenta Maylin Perdomo que le dé continuidad a los pagos de los acuerdos firmados por el ministro saliente, José Luis Bernardo Gustavo, la cual se firmaron el día 17 de febrero, la cual se comprometió reubicar a los trabajadores de Piaja y cancelarle la deuda que nos tienen a nosotros desde julio de 2015 hasta la actualidad. En el momento, en enero, en diciembre de 2015, la administración pasada, logramos los alcances, se logró cancelar una parte de la deuda de lo que fue en julio y agosto. La administración actual nos dio un pago desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la deuda que nos correspondía de esos meses, en el año 2015. Entonces, ¿de qué se encargó la presidenta de Fontudo? De vulnerarnos esos acuerdos, de conociendo todos esos acuerdos, ya que esos pagos fueron depositados en la cuenta nómina, la cual tenemos aquí, nueva, donde fueron depositados los cuatro meses que nos adeudaban de la deuda del año 2015. Y ella dice que no, que eso fue una ayuda económica. ¿Cómo va a ser una ayuda económica si fue depositado en mi cuenta nómina? Entonces, aquí, en nombre de todos los trabajadores a nivel nacional, le estamos exigiendo que continúe con el pago de nuestra deuda correspondiente, que es del año 2016 y ahorita el año en curso. ¿Verdad? Hasta el tanto. Desde aquí les anunciamos de una vez que si no, no tenemos respuesta. De aquí al martes le vamos a hacer una toma pacífica. Aquí las instalaciones de Fontudo a nivel nacional. No es que vamos a venir dos o tres trabajadores, van a venir todos los trabajadores a nivel nacional a hacer una toma simbólica aquí en la sede de Fontudo, exigiendo nuestro derecho que nos corresponde constitucionalmente.